¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video de fichajes y rumores del fútbol mexicano. Pero antes, ya es 2023 y ya estamos de vuelta en el canal. Espero que hayas disfrutado estos días festivos, espero que la hayas pasado bonito en familia o con quien sea que la hayas querido pasar. Y bueno, nosotros vamos a meternos en materia, vámonos a hablar de los fichajes y rumores. Esta vez tenemos muchos oficiales. Y arranquemos hablando primero que nada de Lucas Romero. Y no Lucas Romero, no lo confundas. Y es que muchos creían que era el joven mexicano argentino el que llegaría al fútbol de nuestro país. Sin embargo, no es así. Es Lucas Romero y llega desde el Independiente para León. El conjunto Esmeralda ha podido hacerse los servicios de este argentino de apenas 28 años de edad que se desempeña como mediocampista en días recientes. Fue presentado, convencía a Nicolás Larcamón y por eso es que llega. Lo cual nos quiere decir que seguramente estará trabajando desde muy temprano en la cancha, desde muy temprano en el torneo, quizá en la jornada 1 podamos verlo ingresar. Un tipo con grandes habilidades, según se habla desde Argentina. Sus virtudes para distribuir la pelota son de las mejores. Y vámonos por otro lado a hablar acerca de Mario el Monozuna. Y es que él también es oficial. Dejó a Mazatlán y llegó en este momento a Juárez. Jugador que ha tenido la oportunidad de pasar por grandes equipos del fútbol de nuestro país. Ahora va pasando a otros equipos. Y es que no es que tenga que ir a ellos, sino que el mediocampista no ha conseguido afianzarse en estos equipos. Otra vez en este torneo tuvo la oportunidad de ver pocos minutos. Él quería más y por eso ahora llega Juárez. Vamos a ver si ahí se le cumple un poquito la idea, si ahí puede ver más actividad. Un Monozuna que ya durante alguna etapa, quizá un poquito antes de la América, nos demostró que tenía las cualidades para estar en primera división. Y este es sin duda alguna uno de los fichajes más importantes que llegan en este mercado. Hablo de Mateo Kilmowicz, quien es en realidad un jugador argentino-alemán. Nació en Argentina, pero su ascendencia es alemana. Y por eso es que juega para la selección del país teutón. Es de hecho campeón de la Eurocopa Sub-21. Y desde ahí da el salto al Atlético de San Luis. Un Atlético de San Luis que sigue teniendo una de las mayores virtudes que puede tener cualquier equipo en este país. ¿Qué? Su relación tan cercana al Atlético de Madrid obviamente convence. El jugador que estaba en la segunda división de Alemania, pero que ahora llega a la primera división desde el Stuttgart. Es decir, el Stuttgart es quien en realidad tenía su carta. Tendrá la oportunidad de probarse en cancha. Un jugador que se dice podría estar apenas un año en el fútbol de nuestro país antes de regresar a Europa y mejorar mucho su carrera. Dando el salto a la primera división de Alemania llega a préstamo. Y vamos a ver qué tal se desenvuelve aquí en Tierras Mexicanas. Y hablando de San Luis, nos mantenemos más o menos en este tenor. Y es que vámonos con Juárez, quienes han dejado salir a José Juan Manríquez. El equipo del norte ha decidido que no quieren seguir adelante con el contrato de este jugador. Y por eso es que se va hacia San Luis. El mexicano, defensa de 26 años, quiere llegar a lo más alto posible. Y San Luis, sin duda alguna, es un escaloncito arriba. No porque tenga nada en contra de Juárez, sino sencillamente por entender cómo funciona la Liga MX. Y oye, el que ya se hizo oficial y llega con un contrato de un año, llega libre desde Nashville. Pero apenas le firmaron un año. Es ni más ni menos que Akelova estará trabajando con Mazatlán a lo largo del siguiente periodo. Mazatlán que lo presentó aprovechando el festejo y la cercanía de que apenas haya salido Black Panther en cines. Y bueno, bueno, apenas, apenas no, ¿verdad? Pero que no tenga tanto tiempo que la última película de Black Panther salió en cines. Y bueno, pues precisamente al respecto fue la publicidad. Todo el anuncio que se hizo sobre la llegada del jugador africano. Lo firman un año, cosa que es interesante porque Akelova tiene experiencia en el mundo de nuestro país. Sin embargo, Mazatlán sabe que tampoco ha logrado rendir tanto como esperaba. Ni viene Monterrey, ni bueno, pues al final Querétaro. Por eso mismo es que hacen esta firma. También recordemos que con Querétaro las cosas no acabaron tan bien. Y bueno, pues vamos a ver si rinde con los morados. Y vamos a ver qué tal le va. Yo creo que puede hacer muchos goles. A mí siempre me ha gustado lo que hace Akelova en la cancha, tanto como extremo, como centro delantero. Y Jordan Sierra dejó de manera oficial a Tigres para ser parte de Toluca. Llega con el equipo dirigido por Nacho Ambriz, un jugador que ha tenido oportunidades distintas en el fútbol de nuestro país. Que definitivamente el equipo más importante en el que ha estado hasta este momento en su carrera es Tigres. Y me parece que ir hacia Toluca para nada demerita el resto de la carrera. El ecuatoriano de 25 años de edad que se desempeña como medio probablemente tenga un lugar asegurado en la titularidad. Y si no lo tienen asegurado, yo creo que para la jornada 3 o 4 sí podamos estar hablando de un jugador que, me parece a mí, hace las cosas lo suficientemente bien como para meterse en un equipo que estuvo en la final del torneo pasado. Y se acabó la historia de Renato Ibarra en el fútbol de nuestro país. A ver, vamos a ser muy claro. Renato Ibarra, no Romero Ibarra. Romero Ibarra está lesionado, pero seguirá con Pachuca. Del que hablamos en este caso es de Renato, que vino a menos desde aquel incidente personal que tuvo. Por lo cual tuvo que salir de América. No lo volvieron a recibir en ningún momento. Bueno, ahí llegó un recibimiento muy breve. Y luego tuvo que salir otra vez, ¿no? Estuvo con Atlas. Ahora, en estos últimos tiempos, estuvo con Xolos. Equipo desde el que se va hasta Quito. Sin embargo, la carta le pertenece a América. Por lo cual, bueno, pues la transacción se hace directamente con el cuadro de Coapa. Y bueno, pues entonces Renato Ibarra termina su carrera, por lo menos en este momento, en el fútbol de nuestro país. Nosotros avisamos de estos tres siguientes fichajes. Dijimos que iban a ser oficiales tarde o temprano y ahora se convierten en una realidad. Arrancando con Alejandro Martínez, jugador que llega desde el central hasta Xolos. El argentino ha conseguido ganarse la confianza allá en Sudamérica con 25 años de edad. Se desempeña como medio ofensivo y parece que acomodará perfecto a un esquema de Xolos que recordemos tiene como base principal, como idea principal, como lo que tienen que cumplir en este siguiente semestre, meterse en liguilla. Vamos, ya ni siquiera estar entre los mejores 12, sino estar entre los mejores 8 del fútbol mexicano. Para lo cual, necesitarán grandes refuerzos y de algunos más te estaré hablando adelante. Y por otro lado, el caso de Adonis. Adonis Frías, jugador que de repente no sonaba en muchos lados. Nosotros aquí te contamos que iba a llegar. Sale del Defensa y Justicia. Llega León. Yo ya te había platicado un poco del trabajo de scouting que hace la gente de Nicolás Larcamón, de la cercanía que tiene el director técnico con el fútbol argentino. Y a mí me parece podríamos estar viendo otro de esos jugadores que dan el paso, un paso largo, un paso ágil dentro de la liga de nuestro fútbol para poder así convertirse en los importantes. Tenemos el caso de Araujo en el Puebla. Tenemos ahora este caso que probablemente se dará en León. Obviamente hay que esperar, pero con apenas 24 años de edad llega a desempeñar su posición en la defensa. Yo creo que de verdad estaremos viendo a un jugador que pueda hacer las cosas bien. Así lo he visto en los videos que me he encontrado cuando busqué su nombre. Así que bueno, creo que el jugador que ahora aterriza con los Esmeraldas es una buena adquisición que seguramente en los siguientes meses pueda demostrar. Y ya para cerrar, a Gil Alcalá definitivamente deja Pumas. Esto es algo de lo que nos enteramos hace poquito. Bueno, a ver, sabíamos que tenía que regresar con Querétaro. Lo que no sabíamos era cómo se iba a dar. Y bueno, pues al final aquí terminan finiquitando el asunto. Gil Alcalá se irá directamente hacia el conjunto del centro del país porque recordemos que en Pumas contrataron a Sosa. Y bueno, pues con eso es más que suficiente para que Gil ya no siga adelante con el conjunto universitario. Cerramos con los oficiales y nos vamos con los rumores. Pero nos vamos, eso sí, con un rumor que es casi oficial. Y más adelante te contaré un poco más acerca de este mismo rumor. Pero ya te digo, este jugador será anunciado a media semana, miércoles, jueves. Eso es lo que yo calculo su nombre. Toño Rodríguez ya no entraba en planes de Chivas. Por eso es que lo dejan ir. ¿A dónde? A Xolos, un equipo que estaba hambriento por contratar a algún portero y al final quieren a uno de experiencia. Por eso es que se llevan al guardameta de 30 años de edad que es mexicano. Insisto, será presentado a media semana y Xolos seguirá trabajando en crear un equipo, un grupo contundente que pueda trabajar de cara al siguiente torneo. Y desde Cerro Porteño suena el nombre de un jugador de apenas 18 años de edad que podría llegar a Grupo Pachuca. De esas noticias que son buenas para el jugador más que para el equipo. Y es que no es directamente que Ovelar no sea un jugador destacable. No, sino que tiene 18 años y eso implica que llevará un poco más de tiempo verlo adaptado a la cancha, a la primera división. Al menos, Ovelar estaría aterrizando a lo largo de las siguientes semanas. Se dice que las negociaciones ya han arrancado fuerte y que Pachuca solo tendría en este momento el problema de resolver dónde lo encaja, si en las sub-20, si lo encaja en el primer equipo. Pero para eso tendremos que esperar un poco más y que ellos nos den la noticia de manera oficial. Como te digo, tiene 18 años y se desempeña como extremo. Y este es el tema del que te iba a hablar que ya te mencionaba previamente. Toño Rodríguez llegará a media semana. Esto yo ya no tengo duda. Aunque no ha sido oficial, yo ya no tengo duda de que así sucederá. Sin embargo, a lo largo de estos días, entre que no hubo video de fichajes y ahorita, es decir, entre el jueves y el lunes, uno de los nombres que más sonó fue el de Washington Aguirre. Un Washington Aguirre que se decía en un inicio era la opción número uno de Sholo. Sin embargo, algo cambió a final de cuentas y hay que fijarnos muy bien en que en realidad Aguirre era la opción natural. ¿Por qué? Porque está en Querétaro. Y Querétaro pertenece a Grupo Caliente. Sin embargo, han decidido irse por el ex guardameta de Chivas y Aguirre se quedaría en Querétaro. Lo cual nos habla de que probablemente, quizá en algún instante, se firme su carta para Sholos. Simplemente para que Caliente sea el dueño del jugador y ya cuando vendan al equipo, que es algo que forzosamente se tiene que dar, entonces van a pues quedarse con este jugador. Si estuviste pendiente de la Liga MX a lo largo del último torneo, habrás escuchado el nombre de Maximiliano Silvera. Bueno, te cuento. Es un jugador que estuvo con Juárez a lo largo de la temporada pasada. Es un jugador que ha visto 10 partidos en total en el fútbol profesional de nuestro país. Es uruguayo, tiene 25 años y ahora da el salto hacia Necaxa. Necaxa que pone en manos de Ligini a este jugador. Sabemos que Ligini tiene muchísima calidad para trabajar con jóvenes y por eso es que ahora se lo llevan. El jugador uruguayo tendrá una oportunidad más en la Liga MX, donde a mí me parece podríamos verlo jugar mucho más. En esos 10 partidos habrá jugado, pues yo calculo, lo que un promedio de 50 minutos por juego, lo cual no es para nada malo. Vamos a ver ahora con Necaxa cómo le va. A pesar de llegar desde Juárez, el préstamo llega desde Cerrito, equipo al que pertenece a su carta, que lo prestó a Juárez y que ahora lo prestará a los Hidrocálidos. Y Rafael Ramírez tendrá su segunda oportunidad en la primera división. Ya la había tenido previamente. Estuvo cerca de debutar con Chivas en el máximo circuito del fútbol de nuestro país. Sin embargo, se vio mermado, ha pasado gran parte de su carrera en la Liga de Expansión, en la Liga de Plata, vamos a decir, en la segunda división del fútbol de nuestro país. O sea, la Liga de Expansión, la Liga de Ascenso, todo depende de cómo la llames. Ahora, Rafael Ramírez llega desde Venados. Después de un excelente torneo en Venados, ya han empezado a despedirlo. Y con 30 años de edad, es opción para Ligini en el arco. O Ligini que se quedó sin opción en el arco porque Malagón se fue a la América. Y yo te lo cuento aquí como si fuera oficial, más que por el hecho de que ya lo hayan anunciado, cosa que todavía no sucede. Bueno, pues porque ya se habla muchísimo al respecto. Son el 100% de la barrita, como verás aquí arriba. Básicamente, debido a todo esto, a que los medios locales ya lo dan por sentado allá en Mérida. Y generalmente los medios locales son los más enterados cuando hablamos de equipos de expansión. Y mientras el mundo de los porteros se sigue moviendo, como te lo he contado en este video, hay una opción que suena para llegar a la América. Pero eso sí, déjame decirte, hasta este momento, es puro chisme. Puro chisme de un medio mexicano que replicaron en otros países. Porque bueno, pues cuando un medio mexicano lo dice, aparentemente algo tendrá que saber. Sin embargo, parece que esa no es la situación. Y es que en realidad se habla de que Keylor Navas llegaría a las Águilas del América. Pero en este instante está entrenando con el Paris Saint-Germain. A ver, que podría moverse, es un hecho. A ver, que se fue Guillermo Ochoa del otro lado del planeta y se quedaron sin la estrella de la portería. También es cierto. Pero, bueno, pues eso de eso, a que Keylor Navas se vaya a venir, parece muy difícil. Además de todo, recordemos, tienen dos porteros que estarán peleando por la titularidad, Óscar Jiménez y el caso de Malagón, que como te cuento, ya está en las Águilas. Y ya para terminar este video, vámonos a hablar acerca de los mexicanos en Europa, de los mexicanos en el extranjero, arrancando con Edson Álvarez, jugador del Ajax, que estará de vuelta en la agenda del Chelsea. Así es, el equipo que arranca mercado de manera oficial el día de hoy está buscándolo. Y es que, recordemos, los contratos de los jugadores suelen vencer el 31 de diciembre, por lo cual hoy 2 de enero es cuando ya se pone a trabajar toda la maquinaria, sobre todo allá en Europa, para cerrar algunos fichajes en Chelsea. Han cambiado varias cosas, director técnico, directiva en general, pero insisten en Edson Álvarez. ¿Les gustó lo que ven en él? Recordemos que en verano se lanzaron, Ajax no lo dejó salir por un tema de que no tenían por quién sustituirlo antes de que arrancara el torneo. Van bien en la temporada los de Ajax, por lo cual también habrá que revisar si quieren dejarlo salir tras todo lo sucedido. Pero, bueno, ya hablando directamente del tema de Edson, del tema de si puede o no jugar en la Premier League, es fundamental mencionar aquí que, bueno, pues él juega como medio de contención y para eso lo quieren. No lo quieren para defensa central, por lo cual, si bien la del Chelsea es una de las medias canchas más complicadas en el fútbol de Inglaterra para ganarte un puesto en la titularidad, también es cierto que tienen lesionado a un tipo como Kanté, que es en este instante pues el referente en esta zona. Además de todo, se dice que podrían venderlo en este mismo mercado, por lo cual Edson Álvarez podría, si bien no llegara con el puesto asegurado como titular, sí llegar con posibilidades de pelearlo. Y es que se desharían en el Chelsea de un gran nombre y, bueno, pues Edson Álvarez tendría mucha más oportunidad que pelear contra lo que significa una gran figura cuando ya le dieron esta relevancia. Así que Edson está metido en la lista de los posibles fichajes. Edson podría llegar, pero faltan algunas semanas para ver si de verdad lanzan la oferta a los de Amsterdam. Y antes del último, vamos a hablar acerca de Uriel Antuna y es que podría dejar el fútbol en nuestro país. Resulta que el jugador de Cruz Azul se iría hacia Grecia. Es el Panathinaikos, el equipo que se lo quiere llevar de aquel lado del planeta. Le estarían ofreciendo 50% más sueldo del que percibe en este momento con Cruz Azul, lo cual no es poca cosa. Sin embargo, hay que evaluar el hecho de que se iría a Grecia y eso de repente no es la mejor decisión futbolística, pero se dice que el jugador ya habría aceptado. Los que faltan por aceptar son los de Cruz Azul y es que del dinero que reciban por él tendrán que darle el 50% a Chivas. Es decir, si le pagan 6 millones tendrán que darles 3 a Chivas y ellos solo se quedarán con 3, cosa que está dificultando la negociación en este instante. Además de todo, también vale la pena aquí decir que ya llegó la primera oferta, una oferta de 3.5 millones de dólares en la que no estuvo de acuerdo Cruz Azul, por lo cual frenaron las cosas. Se ha hablado de un préstamo con opción a compra. Bueno, pues no. Directamente están esperando a que le compren al jugador y a que lo hagan por una buena cantidad. Y cerramos este video hablando de Omar Campos, 20 años de edad apenas, uno de los mejores laterales que tiene el fútbol de nuestro país, probablemente el mejor mexicano en esta posición en el fútbol de nuestro país. Bueno, ¿qué equipo lo quiere? Es el Galatasaray. Este equipo que es mundialmente conocido, que suele pelear en los campeonatos más importantes de Europa, se lo quiere llevar. Sin embargo, vale mucho, mucho la pena aclarar que hasta este instante han lanzado dos ofertas. La primera fue la semana pasada, la segunda pues fue justo antes de que terminara el año y hasta este momento lo más que han ofrecido son 4.5 millones de dólares. Lejos de la cifra que quiere alcanzar Santos porque Santos está dispuesto a dejarlo salir por 6 millones de dólares. 6.6.5 es lo que se ha mencionado. Por lo cual, bueno, pues necesitan incrementar esta oferta porque de otra manera los de La Laguna no tienen ningún problema. Se lo quedarán. de cara al siguiente torneo. Y hasta aquí este video de fichajes y rumores. Espero que lo hayas disfrutado otra vez. Feliz año, feliz 2023. Oye, si vas a ir a partidos de la Liga MX, si planeas ir al estadio, no olvides, tienes que registrarte para el Fan ID. Ojalá me pagaran los de la Liga MX, pero decirlo, pero no. Simplemente, te lo recuerdo a ti para que no llegues a ser corajes después de comprar el boleto. Regístrate en la aplicación del Fan ID. Te darán un código QR con ese llegas, lo presentas en el estadio y todo está listo. Fácil de rellenar el formulario. Yo te recomiendo que te des una vueltecita por allá. Y ahora sí, eso es todo. Nos vemos mañana con mucho más. ¡Adiós!